...isla, Eduardo Vargas y el toque con Corretito y al pie para que venga Sánchez, otra con Isla, no alcanza a llegar, sí primero, el medio campo comendado por Galí, el capitán y la salida del cuadro egipcio, cuidado con los pelotazos al vacío, ahí está el arquero, líbero, llega bien bravo, sáquese balón fuera. Sobran motivos para parrillar con Super Certo. Hay una dinámica distinta obviamente de Cristiano en esta selección porque es un amistoso, quedan dos semanas nada más para el Mundial, nadie se va a matar en el terreno de juego. Se va a ver este video, se va a ver este video. Atención el zapatazo, gol de Egipto, otra vez nos pillaron y aparece Camar para marcar el 2 a 0 en 16 minutos de la primera parte. Dos goles. Dos a 0 nos está ganando Egipto. Otra vez paraditos atrás en la extrema defensa, muchachos. Estaba tan libre que parecía a Osai, aparecía a Osai, pero no, Juan Mienta no es el resultado. Que alguien iba a cobrar algo, pero no, vamos a ver después la repetición cómo sale. Está habilitado, por lo menos desde acá. Fernando, me voy con usted. Me pareció absolutamente habilitado. No sé, ¿eh? Te parece que lo habilita a Isla. Por lo menos la reacción acá de la banca fue peor que en el primero, porque considera que además entra por el medio. Deja el arco solo vuelto con él. Mucha libertad. Sí, y coincide con las instrucciones que da a través de los gestos del entrenador de la selección de Egipto del pelotazo largo, porque está observando debilidades en la última línea de la selección chimera. Caleb Mar, el otro delantero, marca el 2-0. No sé si podemos repetir, señor director, desde el lado donde se ve cuando parte el delantero, porque a mí me da la impresión que está un poquito adelantado, más allá del resultado.